Aquí estamos de vuelta con más en Noticias Telemicro. Dos alegados delincuentes murieron y un miembro de la policía resultó herido en un intercambio de disparos en una cabaña de San Francisco de Macorís. Los obsesos fueron identificados como José Miguel de Lorbe, de 21 años de edad, y Miguel Rodríguez González, alias Miguelito, de 24. Ambos residían en el sector Los Jardines de esa ciudad. Según el reporte del corresponsal Miguel Montilla, la vocera de la Comandancia Nordeste de la Policía, dijo que en el enfrentamiento resultó herido en una pierna el cabo Andri Nicolás Paredes. La noche de ayer la policía ultimó a dos reconocidos delincuentes, el cual pertenecían a una peligrosa banda, que operaban aquí en la provincia de San Francisco de Macorísa. Miguel, ¿por qué hizo toda esa muerte? Y la pistola de ahí, yo ahí me la dio a mí, ahí tenía otra, tuve otra pistola. ¿Eh? Yo andaba con ellos, pero yo no estaba de que así matando gente ni nada, yo no mataba a nadie, nada. Se informó además que detuvieron a dos jovencitas y el nombrado Fernando Sánchez, alias el Maco, a bordo del carro marca Toyota modelo Canry, color blanco, quien se disponía a recoger a los hoyoxisos y a sus acompañantes. El joven José Miguel del Orbe, al ser depurado, figura como uno de los más buscados por la policía, con varias órdenes de arresto y es acusado de participar en la muerte del agente José Genaro de la Rosa Martínez, un hecho ocurrido en noviembre del año pasado. En otro hecho, fueron sepultados este lunes los restos de una joven de 12 años de edad que resultó muerta por una bala perdida en el kilómetro 10 y medio de la avenida marginal de las Américas en Boca Chica. Nuestro compañero José Luis García con más detalles en la siguiente historia. La señora Yaneris Emperatriz Peña tenía nueve años sin pisar tierra dominicana. Jamás pensó que esta sería la última vez que su hija se reuniría con su padre, abuela, tíos y primos. Charlotte Alejandrina, de tan solo 12 años, recibió un impacto de balas de origen desconocido que le ocasionó la muerte casi al instante. Mi niña era inocente, mi niña era educada, mi niña era linda y mírenla como yo tengo a mis niñas ahí duras, yo no tengo fuerza, yo lo único que pido es justicia por mis niñas, nada más. El hecho ocurrió el pasado sábado a las 8.30 de la noche en la marginal de las Américas, kilómetro 10 y medio en el sector Los Frailes primero, cuando regresaban de un viaje a la playa de Boca Chica. Solamente recibimos el impacto del vidrio cuando estrayó y la niña mía me dijo, papi, se rompió el vidrio y charló, tiene sangre en el ombligo. Cuando nos paramos rápidamente, nos paramos, la niña ya estaba ya muerta, recibió el tiro ahí, se pasó ahí y explotó el pecho. Janeris Pineda se marchó del país en el 2008 para residir en Santiago de Chile en busca de mejor suerte para ella y su pequeña hija Charlotte, en ese entonces de tres años de edad. El impacto fue tan fuerte que le ocasionó quemaduras en la espalda a un niño de nueve años que se encontraba en el interior del vehículo. Charlotte tenía 12 años, cursaba el sexto curso de primaria en una escuela de Chile, sus restos fueron sepultados a las 11 de la mañana en el Cementerio Cristo Redentor del Distrito Nacional. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, ojalá se haga justicia con ese caso de esta pequeña charlota. En otra información, ahora damos paso a nuestro queridísimo licenciado Geraldino González. Comenta las principales noticias de este lunes. Adelante, muy buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias. Hoy se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Agricultor. Una fecha instaurada con la finalidad de recoger todo lo que tiene que ver con la labor del agricultor en los campos dominicanos. Y es un buen día para reflexionar sobre el tema. Porque aquí tenemos el caso especial de que el 80% de los productos que consumimos en todo el país son generados por nuestros agricultores, por nuestros campesinos, por la producción agrícola y pecuaria nacional. Pero hay un tema sumamente importante al celebrarse hoy el Día del Agricultor. Son, creo que son 169 visitas sorpresas que ha hecho el presidente Danilo Medina a distintos campos de la República Dominicana con la finalidad de dar apoyo a pequeños grupos de asociaciones, fundaciones, juntas de agricultores en todo el país. Y especialmente agricultura y pecuaria. Señalaba el señor Marcelino Varga, quien es miembro del Consejo de Hacendados y Ganaderos de la República Dominicana, que uno de los problemas que adolece estas visitas sorpresas es el seguimiento. Que parece ser que no hay el seguimiento completo que debe dársele a estas visitas sorpresas. Y naturalmente, si no hay un seguimiento adecuado, pues naturalmente esto se va a ir perdiendo poco a poco. O sea, los beneficios, los recursos de que dota el presidente de la república a través del poder ejecutivo, a estas asociaciones, a estas juntas de campesinos para que puedan echar hacia adelante, pues lamentablemente también podemos ir perdiendo lo que se ha logrado. Sencillamente por el seguimiento. Es un llamado de atención que hace Marcelino Varga, un experto en todo lo que tiene que ver la agricultura y la pecuaria en la república dominicana. Y de hecho, hacemos un llamado al presidente Danilo Medina de que después del gobierno haber hecho esta gran inversión, haber hecho esta gran inversión, y del presidente Medina sacrificar su tiempo para ir a lugares inhóspitos del país, pues sencillamente no se puede dejar perder eso que se ha hecho. hoy, al celebrarse el Día Nacional del Agricultor, hacemos una exhortación para que los organismos y los funcionarios que tienen que ver con el seguimiento a estas visitas sorpresas, no la dejen abandonadas. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, Geraldino González. Tenemos más informaciones. Y es que fue aplazada por falta de abogados para el miércoles 17, el conocimiento de medida de coerción al estudiante que agredió a una compañera de clases en un liceo del municipio Vallaguana, provincia Monteplata. Nuestro compañero en la zona Starling, Mateo Félix, está en directo desde la Fiscalía de Monteplata con más detalles. Pasamos contigo, adelante, muy buenas tardes. Hola. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. El juez de la primera sala de atención permanente, la Fiscalía de Monteplata, Kelvis José Hernández, aplazó la medida de coerción en torno al caso del joven Daniel Alberto López, acusado de agredir físicamente a una compañera de estudio en el liceo del municipio de Vallaguana de esta provincia. Y se suspende la audiencia por falta de abogado, donde no se le informó, inclusive el CONANI le informó que le iba a dar una asistencia de abogado y esas cosas, y no ha llegado. ¿Quién no llevó abogado? Nosotros no tenemos abogado, la joven no tiene abogado. ¿Usted es de la comunidad? Pastor de la Comunidad. Yo simplemente si el ministerio pidió, yo pedí simplemente el padre de la niña pidió cinco meses, yo si el ministerio pidió tres meses, no hay problema, y de ahí hablamos. Según Samuel Bunín, no está conforme con el apoyo por parte del personal docente. Del muchacho tiene mucha que leya, pero es un muchacho que tiene que leya del problema, y molesta a la muchacha todos los días, todos los días, pero a mí me conviene, a mí me di conforme porque la profesora, ni la profesora, y no le dan valor, no le dan apoyo, la profesora le ha ido y todo lo que suena. Entonces, calladito, calladito. De su lado, Pedro Antonio López, padre del agresor, señaló que su hijo debe ser evaluado por un psicólogo al tiempo que agregó que su hijo está arrepentido. Bueno, está muy arrepentido, y él pide que la madre de la niña pedirle perdón a la familia, a la sociedad, porque lo han puesto por una cosa muy, su reputación, nada. El conocimiento y la medida de coerción en contra de Daniel Alberto López será conocida el miércoles 17 del presente mes. Es todo lo que tengo por el momento desde la Fiscalía de Monteplata. Ahora paso con ustedes al SEC de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Starling Mateo. A pesar de todo, el daño ya está hecho. Amigos, es hora de pasar al plano económico. Copardón, llama a las empresas a no realizar el pago establecido en el aumento de salarios. Ana Innova, nos cuenta por qué. Paso contigo. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es. Y específicamente es por esto que la Confederación Patronal ha instruido a las empresas miembros para que no efectúen este lunes 15 el incremento del salario mínimo de un 13% que fue aprobado por el sector privado no sectorizado, sino el día 30 de este mes y sea retroactivo a partir del día primero de junio. Hablamos de esta y otras informaciones económicas de este día. La institución patronal hizo la recomendación con el objetivo de dar un compás de espera que el Ministerio de Trabajo y la Federación Dominicana de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo Universitario rechazaron este lunes la aprobación del proyecto de ley que establece el examen único de competencias que usan al gobierno de Estaldesdras de la Inglaterra. El presidente del Colegio Médico Dominicano y el decano de la Facultad de Ciencias de la UAS aseguran que el referido proyecto daña la formación de los estudiantes de medicina Siguiendo con el tema salarial el Observatorio Político Dominicano adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode publicó un análisis en... En los próximos cinco días las operaciones de inversión de la empresa serán superior a los 100 millones de dólares inversión que impartirá positivamente el comercio y el turismo entre ambas naciones además de continuar apoyando la creación de nuevos empleos en tanto a la forma directa e indirecta Rafaelina esto es todo lo del Ferris del Caribe Bueno y es algo que es importante lo necesitábamos en República Dominicana esa conexión entre Puerto Rico y el país Así es Gracias Ana esas fueron las informaciones económicas nos vamos a la pausa Al regresar de la pausa les informaremos sobre el pedido de Juan Comprés contra agentes policiales de Moca Ya regresamos ¡Gracias! Gracias.